Es verdad que puro alcohol se ha vuelto ya mi realidad Acto muy tonto queriéndote enamorar y por costumbre todo me ha salido mal Es verdad que no vale madre al quererte conquistar Miles de intentos para tu atención llamar Tu expectativa no es muy fácil de alcanzar Y la verdad no pude más Por eso ando borracho, tal vez eso estaba escrito en mi destino Bien ahogado y de la bolsa bien jodido Sin que nadie se atraviese mi camino No se me dio el amor Por eso mismo ando loco amanecido Y con las crudas olvido lo sucedido Tus desprecios hacen que ande muy perdido Es verdad que con alcohol te tengo que olvidar Y esto es Insignia Norte Es verdad No vale madre al quererte conquistar Miles de intentos para tu atención llamar La expectativa no es muy fácil de alcanzar Y la verdad no pude más Por eso ando borracho, tal vez eso estaba escrito en mi destino Bien ahogado y de la bolsa bien jodido Sin que nadie se atraviese mi camino No se me dio el amor Por eso mismo ando loco amanecido Y con las crudas olvido lo sucedido Tus desprecios hacen que ande muy perdido Es verdad Es verdad Que con alcohol te tengo que olvidar Abone ol Abone ol Abone ol Abone ol Abone ol A